Muy buenas noches, gracias por el silencio. Traigo un temita de Evo Giles Agüero y Evo Merlo, el paisano Rinagüero. ¿Qué hizo ser abanderado el paisano Rinagüero? Allá por el río Robles nos encontramos con él, una bandera argentina que yo encontré en el jardín, quedó en las manos gastadas del paisano Rinagüero. Cuando la tuvo en sus manos, casi no podía creer, la atoró un palo de lenga y el sol brillaba con él, y así fue una banderada, el paisano Rinagüero. Escapatar de la estancia, y el único peor, también, quien le va a ser la redonda, solo contamos con él. Hay que cuidar de esos buitres que rondan sobre el vergel, y poblar más de argentinos, los pagos de Rinagüero. Entonces será mi canto como un grito y un tropele, y no será la frontera una raya en un papel. ¡Viva Argentina, carajo, y el paisano Rinagüero! Cerca de la cordillera, y por los pagos también, es el único argentino, el paisano Rinagüero. ¡Viva Argentina, carajo, y el paisano Rinagüero! Todas las tardes soñaba, robarle al cerro la piel, y en el azul de esos largos, una bandera a encender. Cuando la tuvo en sus manos, casi no lo podía creer, la tomó un palo de lenga, y eso brillaba con él. Y así fue un abanderado, el paisano Rinagüero. ¡El paisano Rinagüero! ¡Aplausos!